Bienvenidos Rodders a un nuevo video para el canal, yo soy Hiro, señores les traigo un trucazo, un glitch, un hack como quieran llamarlo para el FIFA 17 del modo carrera, señores si usted no tiene dinero para fichar a Cristiano si usted no tiene dinero para fichar a Messi o a ningún jugador estrella del FIFA yo les voy a enseñar un truco, una artimaña que tengo para poder tener dinero pero dinero en cantidad señores para poder fichar a estos jugadores así que mi gente vamos a tomar el control del play y les voy a enseñar cuáles son los pasos que tienen que hacer para poder obtener este truco, para que les salga el truco, para que les salga el glitch, para que les salga como quieran llamarle señores es importante, para realizar este truco es importante que lo hagamos ya unos días antes de terminarse la temporada en este caso yo lo voy a empezar a hacer desde el día 23 de junio del 2017 ya faltando poco para acabar, casi días para que se acabe la temporada porque miren si yo paso para acá, no voy para julio ya aquí el sábado primero empieza una nueva temporada señores entonces básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente quiero que presten mucha atención a esto chicos vamos a transferencias ok, no, vamos a transferencias y vamos primero a buscar los jugadores que queremos subirle el sueldo porque la idea de esto, la idea del truco es subirle el sueldo a los jugadores sin antes, o sea antes de empezar a hacer eso quiero que vean claro, yo esto lo estoy probando con el Atlético de Madrid es un equipo que, o sea financieramente no está tan mal al final de la temporada yo tengo 35 millones para sueldo y 63 millones para transferencias o sea eso es ya al finalizar la temporada habiendo ganado torneo o lo que sea entonces lo dejamos así como está en este caso con 35 millones para sueldo 35 millones y 61 para sueldo entonces buscamos los jugadores vamos a buscar unos jugadores en este caso yo voy a cambiar a los mejores jugadores del Atlético o sea porque es solamente para la prueba pero ustedes pueden cambiar al jugador que ustedes o sea que ustedes no les guste o que ustedes quieran venderlo pero en este caso vamos a hacer esto o sea lo vamos a cambiar o sea no necesariamente tiene que cambiar a los mejores jugadores entonces yo voy a contratos voy a contratos y voy a darle un millón a cada jugador señores, es importante esto un millón, en este caso a Griezmann yo voy a vender a Griezmann ok ustedes no lo van a hacer porque es un buen jugador eso es una locura vender a Griezmann pero yo para enseñarles a ustedes como se hace el truco lo voy a hacer colocamos un millón aquí colocamos un jugador titular crucial le colocamos un 0 años vamos a colocarle a él ya está negociando porque es que ya tiene el contrato entonces vamos a dejarle un millón a él vamos a buscar otros jugadores vamos a buscar a Godin en este caso también a Godin vamos a subirle a Godin a un millón por eso es que es importante tener una cantidad fuerte de dinero para sueldo vamos a este mismo lo colocamos dos años jugando titular crucial ok, le enviamos la oferta vamos a colocarle también a Koke otro jugador importante del Atlético un millón también para él ya, discúlpenme aquí me equivoqué un millón para Koke es importante que le coloquen un millón que no le coloquen dos, ni tres, ni treinta no, no, coloquenle un millón al jugador porque si no, no sale si no, no sale el glitch vamos a también a Gameiro le colocamos un millón también a Gameiro igual, del jugador titular crucial ok, tenemos varios jugadores tenemos tenemos cuatro jugadores con eso de colocarle un millón pero vamos a colocar otro más les recuerdo chicos que estos no tienen que hacerlo a juro con sus jugadores más importantes yo lo estoy haciendo con ellos porque, ajá, para mostrarles a ustedes cómo es el glitch ya, con este jugador con Luciano Vieto sería suficiente para probar entonces vamos a esperar que ellos nos respondan que ellos acepten la nueva oferta de contrato y cuando ya tengamos eso nos metemos en la próxima temporada o sea, nos vemos entonces ahorita cuando acepten listo chicos ya aquí vemos que Luciano Vieto aceptó Griezmann aceptó Gameiro aceptó Koke también Godín también ya todos aceptaron la oferta de contrato que elegimos entonces vámonos ya a finalizar la temporada y posteriormente hacer el glitch vamos a terminar la temporada señores y nos vemos cuando ya haya terminado de cargar y estemos a punto de hacer el glitch ok nos vemos chicos listo chicos ya estamos en el primer día de la nueva temporada con el Atlético entonces vámonos a hacer lo siguiente quiero que vean antes que tenemos disponible para transferencias 81 millones y para sueldo 761 ok en este caso vamos a buscar ahora los jugadores que ya le tenemos ese sueldo para intercambiar los señores es importante que escuchen esto intercambiarlos no venderlos vamos a intercambiarlos con otros jugadores pero a los que vamos a buscar o sea no tienen que ser jugadores consagrados un Messi un Cristiano todavía no vamos a buscar jugadores que sean jóvenes y relativamente baratos o sea que sean jugadores malos entonces vamos aquí a buscar jugadores no vamos a buscar jugadores lo buscamos yo voy a buscar en un rango de edad de 16 si de 16 a 50 no importa el rango de edad puede ser 16 a 20 16 a 21 entonces yo voy a tomar a este primerito que me salió aquí Marcos mire no sé qué broma no sé el apellido vamos a colocar contactar para comprar contactamos para comprar señores y aquí es donde va a estar la diferencia yo no le voy a ofrecer nada porque yo le voy a entregar un jugador bueno o sea uno de los chicos a los cuales yo le di un millón de sueldos en este caso vamos a intercambiarlo por Diego Godín les recuerdo chicos que no tiene que ser a juro por sus mejores jugadores ustedes pueden intercambiarlo por los jugadores que ustedes quieran o sea yo aquí lo estoy haciendo porque quise tomarlos a ellos para enseñarles a ustedes cómo es que se hace lo intercambiamos por Godín vamos a presentar la oferta y ya esperamos que responda igual todo eso vamos a hacer ese mismo procedimiento lo vamos a hacer con todos los jugadores a los cuales ustedes le subió el sueldo yo voy a tomar a este chico que está aquí voy a hacer lo mismo vamos aquí otra vez seleccionamos el jugador al que queremos intercambiar en este caso yo voy a seleccionar a otro de los cuales yo a Koke que también le subí el sueldo igual presentamos la oferta y esperamos señores esto es lo que vamos a hacer siempre vamos a hacer lo mismo vamos a tomar otro jugador más Daniel Ice igualito le vamos a comprar cuando tal para comprar y buscamos el jugador el otro jugador al que yo voy a dar es Agameiro que venga a medir y eso es lo que van a hacer chicos básicamente es eso básicamente el glitch el truco como quieran llamarle está allí tomamos a otro jugador más Dani habló vamos a comprar igual seleccionamos el jugador vamos a buscar otro de los jugadores a los cuales yo le ofrecí un millón Griezmann y ya vamos a probar solamente con estos chicos con estos jugadores a los cuales yo le ofrecí entonces vamos a esperar ahora la respuesta de los jugadores a los cuales vamos a intercambiar así que chicos nos vemos de nuevo cuando ya estén las respuestas para que ustedes vean como el glitch el truco funciona bien chicos ya todos los jugadores están aceptando las ofertas que yo les di en este caso vamos a aceptar esta este chico que también quiere venir al equipo le vamos a confirmar señores ya ustedes saben como es que se acepta una transferencia ya tenemos una aquí hubo otro que también ya acepté porque y hay otro con el cual estoy negociando que tampoco no sé por qué no se quiere venir está loco no quiere jugar en Atlético de Madrid miren ahí está me está rechazando la oferta o sea porque supuestamente dice que yo no puedo no puedo ofrecerle el puesto vamos a ofrecerle más dinero porque o sea no importa vamos a colocarlo aquí otro jugador titular y le damos un año a ver si de repente así se quiere venir me está dando muchos problemas estos jugadores son dos jugadores que no quieren venir al Atlético pero ya igual el glitch ya me di cuenta que ya salió así que ya les voy a enseñar aquí ya aceptó uno este ya aceptó ya van a ver chicos ya van a ver que si funciona ya van a ver que van a tener mucho dinero para poder fichar a sus jugadores favoritos ya tenemos otro más falta solamente uno falta solamente uno de los que les pusimos para la prueba aquí está jugador aceptado listo señores aceptó el contrato ya tenemos todos los jugadores a los que yo les di un millón a los jugadores que yo les di un millón de sueldo transferidos entonces vámonos para acá nos vamos a ir a la oficina y vamos a revisar cuánto dinero tenemos ahora para transacción teníamos 81 millones ¿no? vamos a ponerlo un poquito para acá y todavía tenemos 252 millones señores y un millón para sueldo lo cual es bastante todavía si yo lo cierro un poquito más tenemos 290 millones para transferencia y 575 mil para sueldo o sea prácticamente lo que ganaría no sé cuánto está ganando Messi en el FIFA ahorita pero yo creo que eso es lo que ganaría Messi semanal miren cuánto dinero tenemos ahora haciendo eso o sea chicos de verdad yo les recomiendo súper 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 les recomiendo este truco este glitch o como quieran llamarle para poder fichar mucha gente señores miren toda la cantidad de dinero que tenemos ahora en total tenemos 319 millones para transferencias sin unos sueldos claro así que chicos de verdad si este este truco les gustó espero que revienten el botón de like que compartan el video que me comenten de verdad si no entendieron un paso no importa comentenme que yo voy a explicarle a través de la caja de comentarios yo les prometo que yo les explico eso sí yo siempre respondo a todos los comentarios así que chicos de verdad háganlo pruébenlo para que puedan fichar a sus estrellas suscríbanse al canal mi gente recuerden suscribirse al canal para tener más trucos así para seguir viendo videos de fifa que es lo que estoy subiendo en este momento chicos de verdad gracias gracias por ver el video espero les haya gustado nos vemos en la próxima mi gente hasta luego chau 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 Gracias.